Euphoria Recuerdo aquel invierno Cuando nos conocimos, cuando nos presentaron Y se detuvo el tiempo Tu mirada y la mía se cruzaron Y ahí intercambiamos sentimientos Ese feeling que sentimos No era una cosa de amigos Era algo diferente que solo tú y yo teníamos Y como olvídame de aquella noche La noche que pasamos juntos tú y yo Solo bastaba una guitarra Y una botella de vino para embriagarnos de amor Tú te volviste fan de mis canciones Yo fanático de tu ropa interior Imposible controlar las emociones Era inevitable terminar haciendo el amor Te confieso que ella no puede evitar Esas ganas locas de tus labios besar Mírame, no puedes disimular También se te nota que un beso quieres robarme Llegaste para sanarme Todas las heridas que el tiempo no me curó A tus invitaciones nunca dije que no Y por eso baby contigo quiero arriesgarme Era un amor de locos Un viaje sin pasaporte, sin destino ni piloto Déjalo que hablen de nosotros Era un amor especial, incomparable con otro Y yo le di color a tus días grises Hacía sonreír cuando estabas triste Cuando estabas triste Y como olvídame de aquella noche La noche que pasamos juntos tú y yo Solo bastaba una guitarra Y una botella de vino para embriagarnos de amor Tú te volviste fan de mis canciones Yo fanático de tu ropa interior Imposible controlar las emociones Era inevitable terminar haciendo el amor Y al final pasó lo que tenía que pasar Un viaje a París tú tenías que tomar Nuestra historia terminaba y nuestro encuentro casual Desgraciadamente tenía que terminar Yo solo quedaba en fotografías En mi mente noche y día De aquellos momentos en que fuiste mía Pero en este instante ya toca la despedida Y como olvidarme de aquella noche La noche que pasamos juntos tú y yo Solo bastaba una guitarra Y una botella de vino para embriagarnos de amor Tú te volviste fan de mis canciones Yo fanático de tu ropa interior Imposible controlar las emociones Era inevitable terminar haciendo el amor Sencillamente para ti Brandy baby Todo music Brandy castañeda Tu amo music Brandy